Es que cualquier ausencia de un partido político importante para el país y para la gobernabilidad siempre le afecta al país. Más allá de dificultades tácticas entre los partidos, es bueno que en este caso Arena pueda regresar a la mesa para seguir junto con Arena y los otros partidos debatiendo temas importantes de impacto nacional.